¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, hola, mi nombre es Karla. Espero que te guste mi contenido. Y bueno, pues he estado intentando grabar este video desde que me maquillé, que fue como a la 1, 2 de la tarde, pero mi hijo, Liam, la verdad es que no se ha querido dormir. Y son las 9 de la noche, lo traté de poner a dormir temprano, pero la verdad eso no va a suceder. Y la verdad es que tengo ganas de grabar, así que vamos a grabar este videíto. Espero que les guste. Se trata de mi proyecto PAN por los siguientes cuatro meses. Y bueno, pues esta vez lo vamos a hacer el segundo tercio de este año, que va a ser mayo, junio, julio y agosto. Vamos a ver para agosto cuánto hemos avanzado con todos estos productos. Escogí productos que realmente ya quiero terminarme, pues muchas veces ya saben porque ya están a punto de caducar. Otros porque quiero hacerme el hábito de utilizarlos. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los que voy a tratar de terminarme en los próximos cuatro meses. Pues vamos a empezar con esta. Voy a empezar por la prebase de ojos que quiero estar utilizando estos meses. Va a ser la de Rare Beauty, la que se llama Eye Primer. La verdad es que me parece bastante buena y ya la tengo como muy escondida y abandonada. Le queremos dar cariño y amor. Es muy buena, así que va a ser esta la de Rare Beauty. La segunda cosa es la base de Rare Beauty también. Es una base que ya tiene algo de tiempo conmigo, así que ya me la quiero terminar. Es súper buena para el verano, que es la segunda mitad de este año. En el tono creo que me queda un poquito oscuro. Es el tono 250W, así que pues ya veremos. Y le tengo que poner un poquito de la hidratante. De corrector va a ser el corrector de Rare Beauty. También este también lo tenía súper abandonado. Es el 210N. También me gusta este. Siento que para todos los días está súper bueno, hasta sin base. La verdad es que va a quedar bastante, bastante, bastante bien. Después de polvo quiero utilizar, y ya lo empecé a utilizar casi todos los días, aunque no siento que esta cosa sea la maravilla, que este polvo tan caro sea la cosa más increíble del mundo, pero me lo quiero terminar porque ya lo quiero sacar de mi colección. Es este de Charlotte Tilbury que se llama Airbrush Flawless Finish. Me gusta para debajo del ojo. Queda bien, la verdad es que hasta ahorita ya llevo desde las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 8 horas. Y la verdad sí, sí, lo tuve que retocar y sí siento que se ven las rayitas. Así que no es como que lo mejor, pero hay que terminárselo. Ya lo tenemos, lo tenemos que usar. De primer, este que lo tenía ni lo había utilizado, es de la marca de NYX, de NYX. Se llama The Marshmallow Primer. Lo empecé a utilizar y me estaba gustando muchísimo. Aún tengo que probar si queda bien con esta base. Pues lo voy a tener que cambiar por otro primer que vaya mejor con la base. No tengo el primer de Rare Beauty que me gustaría probarlo, pero por ahorita pues me quiero terminar esos productos y quizás después los vuelva a comprar y compre el primer de Rare Beauty, pero por ahorita creo que este va a quedar bien con esa base de polvo para toda la cara, el de Rare Beauty. Este también ya lo empecé a utilizar. Me gusta mucho para toda la cara, no para el área de las ojeras. Siento que el tono es el Light Medium y siento que es el tono de mi piel. Y a mí me gusta dar un poquito más de luminosidad al área de las ojeras. Así que por eso decidí utilizarlo en toda la cara y me gusta mucho. Vean, la verdad es que este sí va viéndose bien, mejor que el que traigo aquí debajo de los ojos que es mucho más caro y la verdad me está gustando muchísimo y lo quiero utilizar más a tratar de darle bastante uso hasta terminarnoslo. Después otro que ya vean, está a punto de terminarse. También es de la marca de Rare Beauty. Es el Staring Spray. Este me gusta muchísimo. Este en cuanto se me termine. La verdad es que sí lo pienso comprar quizás en la venta de descuento de Navidad de noviembre, octubre, noviembre. Entonces es algo que también me gusta. Si escuchan ruidos y voces extrañas es que Liam no se quiso quedar viendo la tele. Así que lo tenemos aquí. Y bueno, pues está mejor que no vea tele. Después otro que está a punto de terminarse es este de Lancome que es el Aqua Gel Defense 50 Sunscreen. Me gusta mucho combinarlo con la hidratante que tenga, que uso en el momento. Lo estaba poniendo junto con la de Fenty Beauty y me gustaba mucho. Y ahorita pues voy a combinarlo con la de Farsali. Esta no me gusta. La tengo también. Esta me vino en una BoxyCharm y está súper líquida. Y cada vez que la pongo en el baño la verdad es que hago un chorradero. Esta es la que se llama Rose Gold Elixir. La verdad es que se mezcla bastante bien. Esta me la quiero terminar lo más pronto que se pueda. Ya creo que Farsali, Farsali ya ni existe esa marca. Pero bueno, pues hay que terminar. La primera vez que la utilicé tenía yo miedo porque tiene unas partículas. No sé si se lleguen a ver ahí. Pero ya en cuando te la pones se disuelven y no se ve para nada glitter, ni se ven diamantinas ni nada. Entonces eso me gustó mucho. Y sí se siente rica en la piel, pero sí siento que tarda mucho en absorberse. El siguiente que les voy a enseñar es este de la marca de Truly. La verdad es que este me gusta mucho para después de rasurarme. Y lo tenía medio abandonado. Así que lo voy a empezar a utilizar. Este huele súper rico, súper delicioso. Con bien poquito, como que te abarca mucho espacio. Me gusta mucho. Se llama Unicorn Fruit with Body Butter. Y la verdad es que está muy, muy genial. Otro producto que también... Este lo debí de haber empezado a utilizar cuando estuve utilizando todo el set de Fenty Beauty. Ya me acabé algunos productos. Por eso es que estoy utilizando otra hidratante. Pero este está súper padre. Los empaques de Fenty se me hacen como que bien diferentes. Este se le abre de aquí y de aquí sale. Entonces en vez de destaparlo como regular o que tenga la tapita ahí, como que el sistema que trae se me hace bien padre. Huele bien rico. Entonces va a ser el jaboncito que voy a estar utilizando para lavarme la cara en las mañanas o en las noches. Bueno, pues de Mary Kay, el producto... De las pocas cosas que he probado de Mary Kay es lo que me ha gustado. La verdad este me lo regaló una prima. Muchas gracias Maribel por regalármelo cuando fuimos a México. La verdad es que lo quiero utilizar porque es un muy buen producto y la verdad me gusta mucho. Es bien fácil de quitar el maquillaje con este. Y bueno, pues vamos a ver de aquí a agosto cuánto le vamos a gastar. El siguiente y el último producto de este proyecto pan es de la marca de She Moisture. La verdad es que se me hace un poco difícil pronunciar eso, pero bueno. Es el que se llama Monica Honey and Jogger Hydrate Repair Multi-Action Living Conditioner. Es un trabalenguas. Este es súper bueno para cabello chino, para cabello muy poroso, para cabello que esté muy maltratado. Me encanta la verdad. Para cabello que se te esté cayendo, que se te esté rompiendo. Es súper bueno. Esta marca, cuando me quiero hacer el cabello chino, es la marca que utilizo. Tienen otro producto que después se los enseño y la verdad me gusta mucho. Este producto no tiene parabenos, no tiene sulfatos, no tiene aceite mineral, no es testado en animales y tampoco tiene petróleo. Entonces me encanta. Huele delicioso, delicioso. Y al siguiente día tu cabello se siente bien hidratado, bien bonito. No se siente para nada, para nada grasiento o hiloso. No se siente para nada pesado. Entonces me gusta muchísimo. No necesitas ponerte mucho producto. Y lo que tienes que hacer es como peinártelo después de que te lo pones por todo el cabello, que esté tu cabello casi seco. Entonces para que este se absorba súper bien. Me gusta mucho. Y bueno, pues está hasta aquí. Bien. Vamos a ver qué tanto le gastamos. Lo quiero utilizar todas las veces que me lavo el cabello, que es casi cada dos días. Entonces, bueno, pues esos son los productos que quiero poner en mi proyecto PAN. Espero que me dejen sus comentarios. Díganme qué productos debería probar. Si han probado algunos de estos productos. Espero que estén de lo mejor. No se olviden de comentar, suscribirse, darle manitas arriba. Déjenme acá abajo videos que quieren ver. Yo sé que el cuarto de maquillaje está pronto y no tanto, pero ahí vamos, ahí vamos. Todavía le falta un poco. Espero que estén de lo mejor. Y ahora sí les digo, bye.